En la vereda de los cuervos La naturaleza se funde con el paisaje Y el trinar de las aves la arrullan al alborear Sus lindos atardeceres hermosean sus guaduales Pedregales, capetales y también su pastizal Allí entre sus capetales se ven los recolectores Recogiendo la cosecha en toda su inmensidad Esta es la hacienda al jardín Que se ve como un lucero en las noches estrelladas De allá desde las montañas que llevan a San Julián Esta es la hacienda al jardín La tierra de mis ensueños La que añoro, la que anhelo Cuando estoy en Panamá De Chinchina para adentro Se llega, se llega ya A esa tierra de emberezo Que en la casa de la hacienda Su jardín hace soñar El sol, la mima y la besa Es un remanso de paz Por sus bellas arboledas Que engalanan sus praderas Y laderas al pasar Mi madrecita adorada Que amó tanto este lugar Esta es la hacienda al jardín Que se ve como un lucero En las noches estrelladas De allá desde las montañas Que llevan a San Julián Esta es la hacienda al jardín La tierra de mis ensueños La que añoro, la que anhelo Cuando estoy en Panamá La tierra de mi En las noches estrellas En las noches estrellas